El aplauso fuerte y como siempre, bien merecido para el astro de la canción en el mundo. Julio Iglesias, yo por atrás, yo por atrás, por delante. Es que me da miedo ir por delante contigo allí. Yo conozco a Gisela hace muchos años ya, ¿eh? No, muchos años no, hace exactamente como... Como yo te conozco, voy a sentarme bien, porque si no vas a decir que no, que no se mostró nada. Buenas noches, Julio. Estamos en directo, ¿eh? Claro. Buenas noches, bienvenido a casa. Gracias por estar en el acto inaugural de este teatro. Que hoy se complace con la estrella más grande, Julio. Esta puede ser una pregunta tonta, pero tu sola presencia abre las puertas en el mundo. ¿Qué se siente que puedas ingresar a la China como a Rusia, a Perú como a Australia, a cualquier lugar del mundo? No lo debía ser. Se siente una especie de miedo, ¿no? No. En realidad no es tanto, no es tanto. Yo no tengo tanto acceso como tú piensas. Sé que tengo acceso a mi casa. ¿A veces? A veces sí, a veces me abren la puerta, a veces me la cierran. Sé que tengo acceso a los pueblos hispanoamericanos. Sé que tengo acceso a tu casa. Cuando no está tu novio. Mi esposo, ya te lo dije. Tu esposo. Pero no quieres hacer caso. Es que cuando estás haciendo entrevistas fuera de tu país, siempre dices que es tu novio. Abrázame. Es uno de los temas que has querido incluir en tu más reciente producción discográfica, Julio. Pero me gustaría que le cuentes a los amigos peruanos que hoy nos interesan todo lo que va. Todo lo que va. ¿Cómo te animaste a hacer una recopilación de la carrera de Julio Iglesias? De casi toda la carrera. No se podría, pero casi toda. En realidad no quiero que ustedes compren el disco con esta promoción. Lo más importante es que hace 30 años que canto y sigo pensando que me siguen queriendo. Y lo que más me gusta es ver a los hombres hoy. ¿Los viste? Debe ser los que están pagando esta promoción. Y congresistas, y congresistas. Ah, son del Congreso. Exactamente. Estos son los que protestan todos los días, ¿no? Están muy serios, están ahí todos muy serios, muy serios, muy serios. No, el hablar de la música no es importante. Lo que es muy importante es el decirles que estoy feliz de estar aquí. Yo no sabía hacer un programa en el teatro, un teatro que además es un teatro prezo, que va a ser muy bien, porque esto va a ser muy bien para el país. Van a hacer buenos programas. Van a hacer programas educativos también. Van a hacer programas entretenidos. Van a enseñar las piernas. Las piernas como tú son una maravilla. Además tienes dos, ¿eh? Tengo. Es algo que has aprendido. ¿Tú sientes que cuando eres entrevistado muchas veces tienes la capacidad de devorarte a la entrevistadora? ¿Por qué lo haces? Yo siempre digo, tengo mi texto preparado y llego y digo, bueno, ya, lo que salga. No, yo me tengo que divertir, Gisela. Yo tengo ya 30 años de cantante. Empecé muy jovencito yo. Sí, muy jovencito. Yo no dije nada. Entonces, si no, me divierto un poco. Tengo que divertirme con ustedes. Y más, el público es entretenido. El público, imagínate que les empiezo a contar todo lo que pasa en mi vida. Se mueren de risa. Que si supieran la verdad sobre mi vida, me querrían mucho más. Yo les digo solamente la mitad y me quieren, imagínate si les cuento toda la verdad. Yo, por ejemplo, yo me levanto por las mañanas siempre desnudo. Porque la gente piensa que yo me levanto con corbata. No creo que lo piense, Julio. Sí, sí. Pero estoy fascinado. Con estos hombres. Porque es la primera vez que veo tanto hombre en un teatro, yo. Julio, no quiero ni debo quitarte más tu tiempo. Has tenido una agenda hoy día cargadísima. Pero me toca agradecerte, a nombre de todos, el que hayas estado aquí. Con una disciplina que hay que estar cerca tuyo para conocerla. Tienes exactamente lo que mereces y aún supongo que seguirás teniendo más. Muchas gracias. Ahora, antes de irnos. ¿Sabes qué disciplina es la que tengo yo? Y se voy a decir mucho al público peruano. La disciplina de la libertad. Soy una persona absolutamente libre. No tengo ninguna adicción a nada. No tomo drogas. No fumo. Bebo buen vino. Buen vino bebo por las noches, de vez en cuando. ¿Y? Y de vez en cuando, pues tengo una novia. Pero ya mucho más de vez en cuando que antes. Y esa disciplina y esa libertad me hace ser una persona contenta. Y me gusta mucho decir solo al pueblo peruano, me gusta mucho decir solo a los críos peruanos, a los que están empezando, que la mayor libertad de las personas es la no adicción a nada, excepto a las gentes, a ser felices y a progresar. Es muy importante eso. Eso es lo que... Eso vale. Eso es lo que me gusta. Eres consciente definitivamente de la responsabilidad que... Cantan tus dientes, Giseo. Gracias. Muchas gracias. Julio Iglesias, no te quito más tiempo. Deseo, como todos los que hoy tuvimos el placer de volver a verte, que no solo encuentres buen vino en el Perú, que la calidez de la gente te sigue enamorando, para que por muchos años más regreses. Bienvenido a casa, Julio. Gracias. 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 Gracias.